Música 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 Mucho amigo Fuerza El hombre va caminando en esa noche ligeras del servicio de diode El hombre va caminando en esa noche El hombre va caminando en Italia Y esto ha lleno No te preocup Mutta Anay mi pinta oso, dami buong tu lenguó, dami buong tu lenguó Anay mi pinta oso, dami buong tu lenguó Anay mi pinta oso, dami buong tu lenguó Música Digo yo aprendí a creer simbolismo Digo yo aprendí a creer simbolismo No aparecen en el campo Te viviste en un día Te hacía el barco hoy Te olvidaste ya de mí No aparecen en el campo Te viviste en un día Te hacía el barco hoy Te olvidaste ya de mí Música 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 Música